La mañana de este martes, autoridades municipales realizaron la supervisión de la Obra Deportiva Sur, ubicada en el eje Juan Pablo II II. Esta obra generó una inversión de $17.638.991 pesos. Enrique Miranda Carrera, director de obra pública, mencionó que tendrá múltiples disciplinas, lo que permitirá un mejor desarrollo deportivo para los habitantes de esta zona. Es una obra de gran beneficio para la zona y va a tener múltiples disciplinas. Lo que compete esta primera etapa quisimos hacer lo siguiente, la construcción de la barda perimetral que es muy importante para la seguridad, va a constar de dos canchas de usos múltiples, una cancha de fútbol uruguayo, trotapista completa. Estamos previendo con el recurso, sobra tope para esta, que a que otra de las acciones que mencionó Marco realizar. Y les voy a comentar lo siguiente. Aparte, bueno, un gimnasio al aire libre, un área de juegos, va a constar con nódulos de baños, área de administración y bodega. Marco Gaxiola Romo, director de SIDEC, mencionó que este trabajo se inició como parte de las necesidades de la población de la parte sur, donde se incluye a comunidades y colonias populares. Y tendrá atención para casi todas las disciplinas primarias y de mayor demanda que existen aquí en el municipio. Tendremos atención para el béisbol, para el fútbol sóccer, para el fútbol siete, canchas de usos múltiples donde atenderán básquetbol, voleibol, fútbol de mano, etcétera. También tendremos fútbol americano, centro acuático, deportes de combate, habrá un gran módulo para tres espacios de deportes donde se atenderán deportes de combate que hacen una aportación muy importante de atletas destacados aquí en el municipio y también a deportes con gran auge y gran participación que tenemos en estos tiempos como son el hockey sobre patines, las otras disciplinas. Por su parte, el alcalde de Ramón Lemus indicó que el deporte es esencial para la formación integral de las personas. Estos espacios vendrán a solucionar las necesidades de quien hoy aclaman un lugar de esta magnitud. Y con esta visión de que la parte del deporte es necesaria para una formación integral, para el desarrollo de la dimensión física de las personas y específicamente hablando de los habitantes de esta ciudad, no encontrábamos un lugar, no encuentran hoy un lugar donde hacer deporte. Esto vendrá a solucionarlo sin duda alguna. Con información de Karen Delgado, reporto para Vianoticias, Alexis Sánchez.